José, hijo de David, no tenga preparo llevarte a María. Luego dice la respuesta a la justicia, la respuesta a la justicia de José, con el valentía de alma divina, Dios es justo con nosotros. La belleza de estar con Jesús, presente, vivo y vivo en la Eucaristía. Queremos ser, ¿no? Es la justicia evangélica de Jesús. Y vivo en la Eucaristía, vayos a los seis, gracias, consolación, es la cura, es tu luz, una espada.